Gracias Tania, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte en este viernes ya finalizando la semana y con la mejor información del mundo deportivo. Como ya se lo comentaba precisamente, la máquina celeste del Cruz Azul estará enfrentándose el día de mañana en lo que corresponde a la jornada número 4 de esta Liga MX ante los Xolos de Tijuana. Y sí, las quejas cada vez son mayores. En esta ocasión, Edgar Méndez habló para los medios de comunicación, donde desean precisamente tener una cancha en buenas condiciones. Deportes, hay que recordar que precisamente hoy en la mañana Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, puso en sus redes sociales que deberían de haber sido castigados estos jugadores que están haciendo las protestas en el himno nacional ante los Estados Unidos. Pero no se mortifique todos los detalles, los voy a traer más al rato para que no se vaya a perder la sección de la afición. Por lo pronto, hasta aquí la información deportiva. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Buenas tardes.